Un turista de Hong Kong murió al caer accidentalmente más de 300 metros de altura, cuando intentaba tomar fotografías en el área de observación de Eagle Point, cerca del Skiwalk, un puente de vidrio que sobresale de una de las paredes del Gran Cañón. Un helicóptero levantó el cuerpo del hombre, de aproximadamente 50 años de edad y cuyo nombre no ha sido revelado, informó Steven Slavitz Leibovitz, portavoz de la compañía turística Grand Canyon West, al dar cuenta del accidente tras el cual el área fue cerrada al público. El hombre, que era parte de un grupo de turistas, torpezó con una cornisa cuando trataba de capturar imágenes de su visita a Eagle Point, en la reserva de Wallapai, fuera del Parque Nacional, precisó Leibovitz. El lugar tiene algunos salientes y el terreno es irregular, pero no hay ninguna barrera entre los turistas y el borde del acantilado. Sin embargo, existen muchas señales que advierten a los visitantes que no se acerquen demasiado a la orilla. Se trata de la segunda muerte reportada por el Parque Nacional esta semana, luego de que las autoridades encontraron el cuerpo de una persona la noche del martes al sur del Gran Cañón, y aún trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de la muerte, la muerte.